B-Max The Network Un canal con la programación para las familias de hoy B-Max The Network Los shows de la nueva generación están aquí Entrevistas, música, crecimiento personal, programas de variedad, actualidad y más Transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos Y el mundo Somos B-Max The Network Con el entretenimiento que estás buscando Los personajes más trending del momento Y lo que tú quieres ver Todo al alcance de tu pantalla desde la comodidad de tu hogar Y en tu operadora de cable favorita B-Max, una plataforma mundial Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Centroamérica y Venezuela Disfrutarán de la programación de B-Max The Network 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 B-Max The Network